Hola que tal, les saluda Alex Martínez, bienvenidos a mi canal El Bosque Urbano nuevamente estoy aquí retomando las actividades dado a que por algunos inconvenientes personales había dejado de grabar videos de antemano, mil disculpas si se escuchan ruidos a los alrededores, pues tengo animales la calle de al frente es bien transitada, se escuchan motos, vendedores, camiones, etc. Bien, el video de hoy va a tratar sobre injertos, ya me los habían pedido, por facebook cuando comencé a hacer los videos me pidieron que hiciera algunos videos de injertos, bueno las técnicas que yo utilizo son fáciles el motivo del video es porque vamos a injertar este Gignocalysium, que son los cactus de colores, los famosos cactus de colores dado a que su base ya expiró, esto sucede con todos los injertos, por eso es bueno asegurarse de utilizar una buena base o patrón, patrón, patrón que es, patrón de injertos, esto de abajo, o base, o pie de injerto, porta injerto, tiene varios nombres y estas son yemas o planta injertada, esto por lo general lo injertan pequeñito y luego se desarrolla, porque crecen bien rápido bien, eso sucede dado a que el porta injerto, como les explico, el porta injerto caduca debido a que todos los nutrientes que el absorbe se los pasa a lo de arriba o al injerto también caduca dado a que ya no cumple ninguna función más que de raíz ¿por qué motivo se injertan estos cactus? he visto muchas publicaciones por facebook, incluso ayer vi una de una señora que preguntaba que qué podía hacer para pegarlo pues fácil, la única manera de poder tener un cactus así como estos de colores, este rojo en la cámara se ve anaranjado, pero la única manera de poder tenerlo es injertándolo, ¿por qué motivo? la respuesta es fácil, estas no son plantas naturales, son plantas trabajadas, tengo entendido que también es por exposición radioactiva, son plantas trabajadas, ¿verdad? como lo mencionaba, en X lugar debido a eso, salen estos colores exóticos, los rojos, anaranjados, morados, rosados, amarillos entonces, ¿por qué esta planta no puede vivir a menos que sea injerta? por la simple razón de que no contiene el pigmento verde que es clorofila que es lo que le da el color verde a las plantas y que es la clorofila, fácil y sencillo es el alimento elaborado gracias a la radiación solar en las plantas entonces, esta planta no puede producir clorofila y por ende, moriría porque no tendría alimento entonces, bueno, no me quiero hacer más largo el video lo único que vamos a necesitar es, en este caso, un cuchillo un buen cuchillo afilado, nuevo este yo solo lo utilizo para los cactus y antes y después los desinfecto voy a utilizar un cúter el cúter es para cortar el Gynocalysium que es este y la famosa cinta que utilizan los hermanos mexicanos que es a base de film o nylon para cocina con el que se envuelve la comida para calentar o para conservar, etc. y se me olvidaba mostrarles esta joyita es algo común pero aquí no es tan común es un agave Victoria Reginae originario tiene sus raíces en México, ¿verdad? pero aquí ya los están cultivando y pues tienen buen tamaño y un precio accesible pronto voy a tener de venta entonces, bien vamos a comenzar ya el cuchillo yo lo tengo desinfectado como lo había dicho el cúter también pueden usar una navaja o gilet yo no utilizo un gilet porque es una hoja muy pequeña corro riesgo de cortarme voy a hacer un mal corte y no voy a tener un soporte que en este caso es el mango que tienen los cúter esta hoja se puede retirar yo la retiro de vez en cuando por lo general antes de usarla de cualquier actividad la retiro porque le paso una lija suave para quitar cualquier residuo de óxido o X razón porque aunque sean hojas inoxidables siempre se oxidan entonces con un paste las restriego y luego aplico alcohol al 70% y le prendo la llama para que quede totalmente desinfectada bien en este caso voy a usar este vulgarmente le llaman San Pedro que este no es el San Pedro original por nombre lleva cerebus peruvianos variedad no la sé la verdad este lo compré solo para injertarlo porque quedará bien es una base grande entonces vamos a proceder sin miedo alguno esto no es pina sin miedo alguno vamos a cortar vamos a ver no sé si se puede lograr ver aquí se ve un poco por aquí tiene unas líneas o donde termina lo grueso y comienza lo angosto ese es el nuevo crecimiento que tuvo dado a que estaba en sombra pero nosotros vamos a cortar aquí una por estética dos por el que el as vascular está más amplio en esta parte que arriba si lo cortamos muy arriba nuestro cereus puede volver a brotar tal cual pasa en los ferrocactus en los mirtilocactus y en también sucede en los grusoni y en los equinoxis suele suceder porque uno no corta hasta donde está la vascular sino que corta donde hay una forma de un asterisco y ahí es el punto de crecimiento entonces uno no hace nada en absoluto bien sin más palabras vamos a comenzar a meterle el cuchillo hay que tratar de hacer un corte limpio me estoy fijando que aquí tiene una costilla de demás entonces bueno esa costilla la vamos a dejar un corte limpio para evitar dañar nuestro porte injerto y nuestra yema o injerto que injertaremos hasta rimó verdad y ojo nada de esto se desperdicia luego voy a explicar que hago con esta parte aquí está un gran círculo o anillo o anillo que es el as vascular el as vascular es donde en sí esto solo es tallo el as vascular es donde está la vida del cactus entonces vamos a proceder haciendo unos biseles en nuestro porte injerto para evitar de que a futuro nos crezcan brazos en nuestro porte injerto y boten lo que injertaremos ya llevo ocho minutos y no me quería ampliar tanto en el tema ni quería hacer un video largo verdad pero bueno lo importante es explicar bien y que ustedes comprendan el mensaje verdad lo capten bien parezca que estuviera en un rancho gallo por aquí gallo por allá y la música de fondo bien entonces vamos a hacer otro corte porque me quedó algo chueco y este nos servirá como tapa para evitar que caiga polvo en nuestro en la herida de nuestro porte injerto por suerte encontré un porta este ayer lo compré encontré un porta que está bien hidratado está en sombra lo cual no es correcto todo esto de acá abajo de nuestro gynocalisium lo tengo que arrancar lastimosamente y bueno por una parte voy a tener más plántulas verdad es un estrés grande que va a sufrir este esta planta porque aparte de que su base o porte injerto se dañó la estoy mutilando por decirlo así aunque es solamente un método de reproducción voy a cortar esta parte café es lo viejo que tenía que estaba junto al patrón lo voy a cortar un corte parejo y luego lo voy a colocar nos quedará así parece una fruta más bien algo que no no cualquier como les explico no cualquier persona lo dice es lo siguiente se hace un bisel también en nuestro cactus para evitar que la misma piel o epidermis de la planta al cicatrizar despegue la misma me ha pasado varias veces suerte de que el injerto queda bien hecho y el vascular queda unido le pegó el feo al perro no me simpatiza el olor de este cactus la verdad más o menos queda así ahora voy a bajar un poco la cámara ahí se puede de esta manera queda y ojo no tiene que quedar exactamente en el punto en lo que voy a injertar tiene que quedar supongamos estoy pasando de tiempo pero supongamos este es el vascular todo el contorno yo no puedo colocar el cactus en medio porque ahí no hay nada tiene que ser sobre de esta manera orilla con orilla o no sé si me explico aquí lo voy a explicar bien tiene que quedar así ve para que haya contacto aquí contacto abajo quedará así no tiene que quedar así porque nada lo estoy haciendo entonces procedo rápidamente coloco o trato de colocar sobre el as vascular se ve movido pero es la única manera de que quede bien puesto disculpa por el ruido de los animales pero no sé creo que andan unos gatos afuera entonces tratamos de colocar lo más fijo posible en este caso la macetera es grande pero me va a tocar porque no quiero prefiero mejor gastar la cinta y que no me vaya a quedar flojo mi injerto porque estaría gastando tiempo estaría gastando material aparte dañaría lo que estoy injertando porque en cada vez que yo lo corte la planta está siendo más pequeña y puedo llegar al punto de dañarla mucho lo que yo hago lo que procede aquí es dejarla en un lugar muy iluminado sin sol directo y regarla a lo normal yo lo que hago que más bien aplico más riego cuando están recién injertadas las plantas para que produzca más savia y si en dado caso la planta es muy pequeña lo que yo injerto arriba es muy pequeñito lo adecuado es crear un micro invernadero como se crea con una botella de refresco sobre el injerto puede ser con una bandeja plástica transparente una pecera y porque lo que hará es crear temperatura y la temperatura es lo que nos ayudará a que el injerto pegue de lo contrario si no hay temperatura esto puede entrar en reposo y más bien nunca nos va a pegar entonces de esta manera nos quedará más adelante mostraré avances de cómo al momento que la quite vamos a asegurarnos bueno en sí este cactus él muestra si se pegó se mantiene tal cual está si no pegó se consume o se aplasta así de fácil ahora bien ya llevo 14 minutos que hacemos con este esqueje fácil y sencillo biselamos de esta manera se puede hacer del tamaño el bisel que uno quiera o como vulgarmente se le diría sacarle punta como el lápiz y yo lo que hago igual lo dejo bajo una galera bajo techo pero bien iluminado no lo riego y no lo siembro que más que más puedo decir y a los 15 días el ap vascular ya va a comenzar a producir raíz por sí solo al mes uno lo puede sembrar regar sin problemas nuestro cactus porque tenemos la seguridad que ya tiene raíz ya está cicatrizado y que no se nos pudrirá porque lo que sucede perdón porque puse la mano en la cámara lo que sucede es que la planta está estresada está necesitada de agua y absorbe de un solo y vuelve a quedar así tal cual lo cortamos este podría ser un futuro patrón o también para la colección verdad porque hay unas flores hermosas grandes y se llena de hasta 20 de un solo los he visto aquí cerca hay uno pero me dio pena pedir y aparte que tenía que utilizar un portingerto que ya estuviera pegado hasta las raíces se salen por abajo nos quedó así muchas gracias por ver el video les invito a compartir para que más personas puedan ver y probar las técnicas de cultivo que utilizamos también les invito a darle like dejar su comentario por si en dado caso tienen alguna duda alguna crítica constructiva verdad entonces que tengan un lindo día muchas gracias